La visión de los sembradores Bienvenidos sembradores, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida y estoy muy contento de que nos acompañe hoy en día Me alegre que esté con nosotros el día de hoy Saben sembradores, es de mucha bendición poder ver todas sus tarjetas de renovación que nos han estado regresando por correo También la importante encuesta de programación que han estado llenando Gracias queridos sembradores Y aquí hay algunos testimonios para animar nuestros corazones para comenzar hoy El primero nos llega de Simi Valley, California y nos dice Gracias por la administración que recibí de parte de ustedes ayer Fueron directo al grano, sentí que me quitaron un gran peso de encima Desde Arleta, California nos dicen Ya tengo casi dos años escuchando Radio Nueva Vida Disfruto mucho de su música y programación Pero nunca había sentido la responsabilidad de apoyar financieramente Pero ustedes, los sembradores, han estado orando con mucha fe Porque el Señor comenzó a tratar conmigo y hablarme al corazón Y no importa lo mucho que intentara ignorar la voz de Dios Porque Él insistía Hazte sembradora, me decía Haz un esfuerzo, no tengas miedo Hazlo y confía en mí, me decía el Señor Bueno pues yo obedecí la voz de Dios Y unas semanas después que empecé a sembrar Yo mandé mi promesa Pues resulta que me dieron un aumento en mi trabajo Y hasta me dijeron que en unos cuantos meses más me iban a dar otro aumento Y esa es tan solo una de las muchas maneras que yo veo que el Señor me ha bendecido Desde que yo empecé a ser sembradora Ahora me siento orgullosa Cuando escucho la radio Siempre me había sentido bien de escucharlos Pero ahora siento algo distinto, algo diferente que puedo decir Hey, yo también estoy ayudando a que puedan estar al aire Esta es mi estación Desde Los Ángeles, California nos dicen Hola, soy madre soltera y tengo un hijo con necesidades especiales Estoy muy agradecida con el Señor por esta estación de bendición Todos los días me dan la fuerza para seguir adelante Desde el área de Newberry Park, California nos dicen Yo le hice al Señor una petición especial en su programación de tiempo de oración Estoy muy agradecida No hay manera que le pueda pagar a Dios por la respuesta que Él me dio Pero creo que mi pequeña semilla en sus manos Podría llegar a salvar muchas vidas a través de la radio Del área de Encinitas nos dicen Yo antes era alcohólico Cuando escuché Radio Nueva Vida Ustedes estaban hablando exactamente de lo que yo estaba pasando en mi vida Yo entonces no era cristiano Pero seguí escuchando hasta que al fin comprendí Que ustedes de lo que hablaban es de Jesús Encontré una iglesia cristiana donde todos oraron por mí Pude sentir el amor de Dios Estoy agradecido por los sembradores Porque a través de sus semillas Pude encontrar la salvación en Jesucristo Yo como sembrador me gusta mucho lo que escribieron Estoy agradecido por los sembradores Porque a través de sus semillas Encontré la salvación en Jesucristo Y es que viviendo como lo hacemos en este mundo Caído con todos los problemas de la vida Muchos de nosotros hemos experimentado Lo que describe en Isaías 60, 15 Donde Dios nos dice Aunque fuiste abandonada y aborrecida Te convertiré en gloria eterna Lo que nos quiere decir es que Aunque hayamos sido abandonados y aún aborrecidos Dios nos convertirá en gloria eterna En otra manera en que se puede decir Es que aunque hemos sido arrollados Por los problemas de la vida Dios nos está diciendo Que Él nos hará grandiosos y hermosos Los sembradores así están ayudando A derramar del Espíritu de Dios Para que las personas que están malheridas Puedan ser grandiosas Gloriosas Hermoseadas Eternamente gloriosas Con la excelencia eterna de Dios La verdad que es un gran privilegio Poder cooperar y ser parte de esto con Dios De una manera tan divina en sus caminos eternos Porque escrito está Porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien Y quien nos ayuda a practicarlo Y lo hace porque así Él lo quiere Filipenses 2.13 San José, Salinas, la área de Baja y las ciudades Atención amigos de San José, Salinas El área de la Bahía y ciudades cercanas Por favor marquen su calendario Para nuestro próximo evento De un toque de sanidad Esto será en la iglesia Alcance Victoria La dirección es el 590 Shawnee Lane en San José A las 7 pm Esto será el miércoles 18 de septiembre Y toda la información está en NuevaVida.com Espero verles a muchos de ustedes en este evento Gracias Sabe que hace algunos años Cuando solo había una estación de Radio Nueva Vida Vino un visitante que pasó a nuestros estudios Me acuerdo que en esa ocasión Nos tomamos de las manos Y comenzamos a orar Y el visitante nos dio una palabra Así como estamos haciendo cadena Tomándonos de las manos Dios también hará una cadena De estaciones de Radio Nueva Vida Para serle honesto En esos momentos Tales palabras pues Parecían muy pero muy exageradas Pero en esos mismos tiempos Otra persona nos compartía Que miró muchas luces Que se esparcían por todos los Estados Unidos Y nos dijo que esas luces Representaban estaciones de Radio Nueva Vida Y pues en la actualidad Yo ya le puedo confirmar Que efectivamente Dios Si ha edificado Una cadena de luces Estaciones de Radio Nueva Vida A lo largo de esta nación Sabe que en el año de 1992 El cantante Marco Barrientos Llegó a la ciudad de Oxnard, California Para ministrar en un evento Que teníamos de Radio Nueva Vida Y el Espíritu Santo nos visitó De una manera muy poderosa Mientras Marcos cantaba Comenzó a profetizar Sobre el ministerio De Radio Nueva Vida Lo que él dijo A través de Dios Es que Dios usaría Este ministerio Para un avivamiento De los últimos tiempos Y la verdad que a través de los años Aunque si para ser honestos Hemos pasado muchas dificultades Pero aun así Dios Nos ha fortalecido consistentemente Y nos ha impulsado A seguir adelante en fe El Señor nos ha dicho Una y otra vez Que estamos plantando Su mensaje en tierra fértil Y sabemos que con más semillas De los sembradores Vamos a poder alcanzar Aún más personas Para el reino de Dios Y Dios así sigue animándonos Porque lo que Dios está haciendo Es que quiere preparar al mundo Para que puedan ver A su hermoso Hijo Jesucristo Y por eso les digo Gracias sembradores Por cambiar vidas Para la eternidad A través del poder de Dios Sabe que hace poco Recuerdo que iba en camino A la iglesia Y yo le preguntaba A Dios Señor ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no te puedo sentir Para nada? Me siento muerto Por dentro Y justo antes de eso El Señor ya me había mostrado Que su corazón Estaba afligido Porque tantos de sus hijos Están tan lejos De él Y es que Dios Se deleita en las personas Apasionadas Y que lo aman Pero tristemente En vez de eso Muchas veces Tenemos personas tibias Como se describe Lo describe Jesús En el capítulo 3 De Apocalipsis En la iglesia Yo ya le dije al Señor Señor Yo me siento tibio Y le pregunté ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y sentí que el Señor Me respondió Pídeme que te quite La dureza de tu corazón Toda incredulidad Cualquier cosa Que te separe de mí Y así lo hice Como me dijo el Señor Y cuando tomé Esa acción Algo comenzó A moverse dentro de mí Comencé a sentir El Espíritu de Dios Primero gentil Y suavemente Pero ya después Cada vez más Y más fuerte Al punto que Comencé a llorar Al principio Era algo silencioso Y quedito Pero ya después Cada vez más Y más fuerte Y la verdad Yo pensé Híjoles La gente va a pensar Que yo soy raro Pero ya después Hice a un lado Ese pensamiento Y pensé Que mejor Me importaba más Estar cerca De Dios Que lo que Los demás Fueran a pensar Y así yo supe Que Dios Era el que estaba Él había contestado Mi oración El pastor Quien era amigo mío Nos pidió Que esperáramos Ante el Espíritu De Dios Y sabe que De una manera Que la verdad Es un poco difícil De explicar Yo sentí Como que El Espíritu De Dios Estallaba A través De mis lágrimas Y ya de hecho Estas lágrimas Se hicieron Una profecía Una palabra Del corazón De Dios Para su pueblo Dios quería Mostrarle A su pueblo Que él estaba Llorando Por ellos Y entre lágrimas Dios me había Hecho Clamar Estas palabras Que venían De su corazón Me decía Mi llanto Es por ti Hijo mío Hija mía Mi corazón Se parte por ti Mi anhelo Es poder tocarte Con mi amor Por eso lloro Lloro Y lloro Por ti Hijo mío Por ti Hija mía Haz a un lado Todo lo que Te está estorbando Deja a un lado Cualquier cosa Que te esté impidiendo Llegar a mis brazos De amor Corre a mí Corre a mis brazos Abiertos Porque mis lágrimas Son por ti Y sabe que tan pronto Comenzó También terminó En tan solo Cuestión de minutos Yo ya estaba De regreso A la normalidad Pero una persona Que estaba allí Junto a mí Y se acercó Y me preguntó Oye ¿Estás bien? Y sí Estaba bien De hecho Dios me acababa De tocarme De su corazón Y mis amados Dios Está llorando Por nosotros En llanto Porque hay tantos De nosotros Estorbados Y que nos separamos De Él Y lo que Él quiere Es que al contrario Que nos acerquemos Más y más A sus brazos De amor Y es que el amor De Dios Está disponible Pero muchas veces Hay cosas En nosotros Que nos están Impidiendo Recibir Ese amor De Dios Para mí Yo sé Que personalmente A Dios Le agrada Mi incredulidad A mí Ya el Señor Me ha mostrado Que cuando yo Fracaso En creer En Él Entonces Lo que estoy Haciendo Es hacer Un acuerdo Con Satanás Mismo Y eso Endurece Mi corazón Y esa es Una gran Muralla Que me separa De Él Algo que también El Señor Me mostraba Es que cada vez Que yo no Respondo A su llamado Mi corazón Se va haciendo Un poco más Y más duro Lo que está Impidiendo Que yo pueda Recibir De su amor El corazón De Dios También llora Porque cuando Nosotros Nos decepcionamos De Dios Le damos La espalda Y empezamos A buscar Otras cosas Que nos den Sentido De satisfacción Esos son Últimamente Ídolos Que son Otra pared Que nos están Estorbando Para recibir El amor De Dios Jesús Describió La obra Del Espíritu Santo En Juan 16 8 Diciendo Estas palabras Cuando Él venga Convencerá Al mundo De pecado Y de justicia Y de juicio Sabe Que el rey David Confesó Cuando Él había Pecado Y le pidió Al Señor Que no Le quitara De su Espíritu Santo David Se dio cuenta Que el Espíritu Santo Era esencial Porque era El Espíritu Que le mostraba Su pecado Y le puso El deseo De confesárselo A Dios Y es que Sin el Espíritu Santo ¿Cómo Él podría Tener entonces Una relación Saludable Con Dios Así Cuando El Espíritu Santo Nos muestra Algo Que está Mal En nuestras Vidas Necesitamos Entonces De inmediato Entregarle Ese problema A Dios La Biblia Nos dice El que Encubre Sus pecados No prosperará Pero el que Los confiesa Y los abandona Alcanzará Misericordia Así es que Te digo Que si Tú puedes Escuchar Al Espíritu Santo Dándote Convicción No te Resistas Si En este Momento Tú Escuchas La voz Del Espíritu No Endurezcas Tu corazón Resistir Al Espíritu Es peligroso Porque It Can Lead To A Hardening Of Our Heart Y Es Que Resistir Al Espíritu Santo Es Muy Peligroso Porque Eso Endurece El Corazón Eso Hace Que Cada Vez Seamos Menos Y Menos Abiertos A La Dirección Del Espíritu Santo El Apóstol Pablo De Hecho Nos Advirtió No Entristezcan Al Espíritu Santo De Dios Y es que si seguimos ignorando los llamados del Espíritu Santo, entonces apagamos el Espíritu. Y de hecho la Biblia declara el poder de convicción del Espíritu Santo comparándolo con el fuego. Pero si nosotros rechazamos continuamente estas convicciones que nos da el Espíritu, entonces estamos echando agua sobre las flamas del Espíritu. Dios nos dice, escuchen la corrección y sean sabios, no la menosprecien. Alguien una vez dijo que es inservible tocar una campana de alarma para alguien que es sordo. Porque alguien sordo no lo va a escuchar. Y de la misma manera cuando una persona pone su reloj de alarma, pero día tras día lo apaga y regresa a dormir, entonces se condiciona a ignorar esa alarma. Al punto que la alarma ya no los va a despertar. Así es que pensemos como si seguimos evadiendo al Espíritu Santo, llegará el momento en que nos hable, pero ya no lo vamos a poder escuchar porque estamos tan acostumbrados a ignorarlo. El rey Saúl comenzó abierto al Espíritu Santo, pero debido a que constantemente rechazaba la dirección de Dios, la Biblia nos dice que el Espíritu del Señor se alejó de Saúl. También en los tiempos de Noé, Dios advirtió, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. En la misma manera que Dios cerró la puerta del arca y todos los que habían rechazado el mensaje de Noé se quedaron afuera. Así también el Espíritu Santo no contenderá con las personas en la actualidad para siempre. Por eso es que la Biblia dice en más de una vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y es que cuando alguien se resiste al Espíritu Santo, el corazón cada vez se hace más duro, lo que significa que nos hacemos más y más necios en nuestro propio camino. Y nuestro oído se ve afectado. La Biblia describe esa condición como cuando escuchan, pero no escuchan. Jesús dijo esto de los fariseos, De oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Jesús estaba diciendo que los fariseos estaban resistiéndose a la obra del Espíritu Santo por rechazarlo. Los corazones de los fariseos se habían endurecido al punto que no pudieron entender las enseñanzas de Jesús, aunque habían escuchado cada palabra. Podemos ver que aún después de los eventos sobrenaturales y maravillosos, los fariseos aún así rechazaron a Jesús y lo mandaron matar. Al punto que aún después de haber resucitado de entre los muertos, ellos se rehusaron a creer. Llegando al punto de hacer una historia falsa acerca de la resurrección y sobornando a los soldados que fueron testigos. La Biblia nos dice que Jesús estaba afligido por la dureza del corazón de estas personas. Dios quiere acercarnos más y más cerca a su corazón. Y conforme caminamos en el Espíritu, Él nos transforma día con día para ser más como Jesús. Pero lo que pasa es que si nos rehusamos a responder, entonces vamos a afligir y entonces apagar al Espíritu. Y Dios nos ha dado a todos y cada uno la libertad de elegir. En Ezequiel leemos esta referencia acerca de Lucifer que nos dice que Aquí podemos ver en la escritura como Satanás quien amó a Dios en algún punto, entonces después se rebeló en contra de Dios por el orgullo. Y en ese conflicto puso todavía a un tercio de los ángeles en contra de Dios. Y por eso se le echó fuera del cielo. Vemos ahí que Dios le dio a los ángeles del cielo la libertad de elegir. Y así también Dios a nosotros, a cada uno, nos da la libertad de estar de acuerdo con Él o de resistirnos a la dirección de su Espíritu Santo. Y Dios está llorando porque muchos de sus hijos son tibios. Porque muchos de sus hijos endurecieron sus corazones con incredulidad. Porque hay tantos que se oponen a la dirección del Espíritu Santo. Pero como Él me mostró en su gracia que Él aún está cerca de nosotros. Él todavía está disponible. Él está alegre de nos mostrar su amor cuando nos reconocemos nuestra necesidad y nos volvemos a Él en arrepentimiento. Y de hecho Dios está deseoso de mostrarnos su amor cuando reconocemos nuestra necesidad y cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento. Y hoy nos pregunta a cada uno. ¿Será que estas paredes nos están separando de su amor? Por eso te digo algo, que en este momento permitas que el Espíritu Santo de Dios te ayude a soltar cualquiera de estos problemas y estorbos para que sean derribados como murallas. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites. Y por los miles de personas que unen sus corazones. Buscando de ti hacia el cielo. Y pidiéndote más de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos. Por nuestros corazones endurecidos. Perdónanos por no arrepentirnos como debe ser. Perdónanos, Señor, porque a veces nos ocupamos tanto más mejor con el mundo. En vez de preocuparnos por lo que verdaderamente es importante. Que eres tú, Señor. Y amarte a ti. Y escuchar tu voz. Y compartir de tu amor con más personas. Por eso, Señor, en este momento, ahora mismo, Señor, te pedimos que vengas con tu Espíritu. Y que quites de nosotros cualquier incredulidad. Cualquier dureza de nuestro corazón. Cualquier cosa que nos está estorbando y separando de ti. Necesitamos de tu poder en nuestras vidas. Necesitamos entender tu amor por nosotros. Para que así podamos caminar. Y hablar. Así como lo hizo Jesús. Señor, gracias por escuchar nuestro clamor el día de hoy. Te amamos. Y Señor, mi oración es que tú abraces a tus amados sembradores. Que ellos puedan sentir tu amor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.